Entel presenta Un cuento de nueva navidad con Dimitri Ah, una navidad más y pido aumento ¡Hola! Estaban ahí Bueno, había una vez una familia un poco desanimada por esta navidad El papá pensaba, si no vendrá nadie, ¿para qué adornar la casa? ¿O es qué? Y yo, la hija, dijo Yo ni siquiera puedo visitar a mis amigas ¡Ay, adolescentes! El gato dijo, mejor denme mi regalo de una vez ¿Algo más, Su Majestad? De pronto, el más pequeño preguntó ¿Entonces, no vendrá Dimitri este año? ¡Ay, niño, me vas a hacer llorar! Fue ahí que la mamá convenció a todos, cariñosamente, para adornar la casa ¡Rápido, esperancitos, rápido! Y así, empezaron a disfrutar de lo más importante de la navidad O sea, a mí Bueno, y aprendieron otras cosas importantes Como que mantenernos lejos es una nueva forma de decir te quiero ¡Abue, mándame un tupper con pavo! Que hay muchas maneras de vacilarte con tus patas Todo lo que tengo es 100% pino Que los regalos no son tan importantes Bueno, sí son Toma, luce tu espíritu navideño Y que por esta vez, usar el celular en plena cena nos mantendrá unidos ¡Pero no tan unidos, que no salgo en la toma! ¡Feliz Nueva Navidad para todos! Les desea su amigo Dimitri Ah, y Entel también Entel, dale poder a lo que haces ¡Buenos días! ¡Pero no tan unidos, que no salgo! ¡Pero no tan unidos! ¡Pero no tan unidos!